...estudiantes. Pues Ipaz, a punto de salir esta hermandad de estudiantes... ...con ese Cristo coronado de espina. Y los hombres de trono que ya sostienen en hombros... ...a este trono que ya avanza hacia la calle Alcazabilla... ...desde su sede, hermandad, situada en este enclave privilegiado de Málaga. Vamos a escuchar las órdenes de los mayordones. ¡Andando! Venga, despacio andando, vamos. Pablo, atento ahí en la puerta. La maniobra no entraña mucha dificultad, Paz. Pero bueno, siempre se hace con cuidado, ya lo sabéis. Este Cristo coronado de espinas, le dicen que es uno de los cristos... ...más elegantes de la Semana Santa de Málaga. Le llaman el Cristo de los ojos verdes, porque así los tiene. ¡Eso, dejadón! Son de los campores, va saliendo este trono. De Cristo coronado de espinas, y la hermandad de los estudiantes. Muchas caras jóvenes, Paz, es la que vemos en esta hermandad. 950 nazarenos llevan la hermandad que más nazarenos lleva de toda la Semana Santa de Málaga. ¡Despacio, que tenemos una valla ahí! ¡Despacio! El mayordomo, dando órdenes a estos hombres de trono, acaban de ver a uno de sus hombres con una venda en los ojos... ...que porta a Jesús coronado de espinas. Por cierto, que la primera campana, la primera levanta, la ha realizado.